Es un orgullo para nosotros recibir los autos de ustedes. La verdad que como presidente de la institución, si hubiese el escenario y ver prácticamente colmado el salón, lo satisface a uno, porque como bien dijo Freddy, durante muchos años hemos notado que veníamos perdiendo público en esta escena que era tan importante y tan tradicional para la institución. Este año hemos decidido encararla de otra forma, hemos decidido, llamémosle, estercializarla, en este caso a Don Benancio y a Enceres San Carlos, quienes fueron los responsables de hacer la institución. Y bueno, como bien dijo Freddy, habíamos puesto un objetivo que nos parecía una vara alta, 300 tarjetas, y el día martes se completaron, se vendieron todas. Entonces, decidimos abrir un poco más la apuesta, poner 50 tarjetas más, y bueno, el día jueves terminamos de venderla. Así que hoy lograr 350 personas reunidas dentro de este hermoso predio que tenemos, de este hermoso salón, para nosotros es un orgullo. Les quiero agradecer a todos, agradecer a Don Benancio, a Enceres San Carlos, como dije recién, por el esfuerzo que han hecho. No quiero dejar pasar y agradecer también a toda la gente, a todo el equipo de la comisión, que como siempre digo, los presidentes somos las caras visibles, pero detrás de nosotros hay, en este caso, un equipo muy grande, que hace que esta institución esté tan activa, tan viva, y todos los días podamos proyectar y hacer cosas nuevas. También quiero agradecer a nuestro equipo de trabajo, que día a día ponen su esfuerzo, a Gaby, Cristian, a Carlos, que están presentes, así que a ellos muchas gracias, que brindan a los socios que día a día vienen, y mantener todo este hermoso que nos lleva mucho esfuerzo, y que por suerte están, cada gente que viene de afuera, o cada uno de los que estamos aquí en San Carlos, de los alrededores, estamos muy agradecidos de tenerlos. Así que espero que disfruten de la noche, que sean muy bien atendidos, que yo creo que así va a ser, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se hicieron presentes hoy, con la invitación nuestra. Bueno, no quedan dudas de que fue un buen año, si bien fui a una sola fiesta, me pude presentar en una sola fiesta, que fue la fiesta de la leche, en San Jerónimo Norte, porque tuve otros inconvenientes, y faltaron invitaciones, como fue que en otros lados, como se hizo en San Carlos, que no se hacían fiestas, entonces, bueno, intentamos cumplir con todo. Y has tenido una tarea brillante, gracias, Sally, muy amable. Bueno, muchísimas gracias.